Música Máginas llenas de falsedad heroica Nunca sabremos qué ocurrió, siempre hemos sido engañados Terro, esterrado, sepultado, borraron la memoria Música Celebrar la destrucción, la humilación En la tercera jerogía salvajes Villanos, hechos héroes Asesinos, coronados Mentiras históricas, matura patriótica Escrita por siempre, siempre hemos sido engañados La versión del vencedor Es mentira Música Música Vendores de poder Clementes o sus cibles La verdad del vencedor Enterrada en su ataúd Los mentores del poder Blanqueando la asociedad Absociedad Música 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 Terror, esterrado, sepultado Borrado, 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 la memoria Música Basura patriótica Mentiras históricas La verdad del perlerón Enterrada en su ataúd Los mentores del poder Blanqueando la asociedad Música Atrociedad 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 Favorون klein Atrociedad 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 ¡Gacharon la verdad! ¡Borraron la memoria! ¡Gacharon! ¡Borraron la memoria! ¡Horror ocultado! ¡Terror sepultado! ¡Horror terror! ¡Gacharon!